2 y 2 Paso profundo por la derecha, atrás, atrás, atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! La remontada tiene su empate con este Soberbio cuadracular de Henry Rodríguez Se trae 3 para la goma Y el juego está 10 a 10 En el final del noveno inning ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!